Especialista en temas de reciclaje manifestó que en estas actividades marianas hubo conciencia ambiental y esto se debe a la poca basura que se vio reflejado en las calles. Podemos decir que ahorita en estas fiestas marianas pasadas, miramos que en las calles no hubo tanta basura como años anteriores. Eso significa que estamos haciendo un cambio de actitud, un cambio para nuestro medio ambiente y pues yo creo que la población debería recibir felicitaciones de parte nuestra y esperamos que continúen así. Marín agrega que en las fechas de Navidad y fin de año sí preocupa porque hay mayor cantidad de basura en los diferentes lugares. Ahorita viene la parte más grande, las fiestas más grandes que es la Navidad y lógicamente también la despedida de año. Ahí es donde más me preocupa porque ahorita se están aumentando las cajas de cartón porque ahí vienen todos los productos en cajas, también las bolsas plásticas y el aumento de productos en botellas plásticas. También le tengo que sumar a las latas y esto aumenta en grandes cantidades en estas fiestas navideñas. Entonces a las familias nicaragüenses que nos ven en las diferentes redes sociales y también por este medio de comunicación la invitación está de que si ustedes van a comprar productos que reciclen estos materiales y si no se puede lógicamente no quieren reciclar. Hay productos que también vienen en materiales que no se reciclan, basura. Pero entonces eso significa que busquemos cómo depositarlo en el lugar de los desechos comunes para que así esto se vaya lamentablemente al vertedero. Que eso es lo que queremos evitar, que todos estos materiales no vayan para los vertederos, a los ríos, a los cauces, a contaminar a nuestro medio ambiente. Noticias 12, Darlen Tellez.